Las Lelic y la tasa alta de Las Lelic, el bastión que parecía intocable, ahora parece que hay un retroceso en relación a esa decisión. ¿Quién tenía razón, Mauricio Macri o Alberto Fernández? Estamos con Federico Furiace, economista. Muchas gracias, Federico, por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Director de Estudio Ecogo. Federico, bueno, ¿quién tenía razón con las Lelic? Porque Alberto Fernández planteaba que había que bajarlas y usar parte de lo que se recaudaba con eso para financiar temas jubilatorios. Ahora finalmente hay una decisión de ir bajando la tasa. Sí, en esta transición hay una señal importante del Banco Central, está bajando las tasas, hizo un cambio en los requerimientos de encajes, los bancos depósitos a la vista los podían encajar en Lelic, ahora lo tienen que encajar en efectivo mínimo, sin remuneración. A ver, para que lo entendamos muy claramente, encajar quiere decir que los bancos van y... Antes lo encajaban en una Lelic, ahora en algo que no le da una remuneración. Ahorraban, sí, sí... Les complica su rentabilidad. ¿Qué quiere decir encajar, exactamente? Encajar es la plata, los bancos tienen que dejar una porción encajada en el Banco Central para no prestar. Sí. Eso es una forma de regular la cantidad de dinero para que no se vaya inflación. Con esta medida hay dos tipos de encajes, uno que te da una remuneración y otro que no. Las Lelic daban una remuneración muy alta. Ahora no, es un encaje que no da remuneración, entonces los bancos, ¿qué van a hacer? Se dan vuelta, para compensar ese deterioro en la rentabilidad, va a bajar las tasas de plazo fijo. Sí. A ver, vamos por parte. Todo eso alimenta el desarme de Lelic, la emisión monetaria, la baja en las tasas de interés. Pero Federico, te quiero ir preguntando así muy puntualmente para entender claramente. Hasta lunes, por lo menos, los bancos encajaban en las Lelic, obtenían una tasa altísima, ¿de cuánto? ¿Cuál fue el récord? Tocó 84% después de las PASO y eso ha venido bajando y está en la zona de 68%. Bien. Ahora la decisión del Banco Central es que pueden encajarse ahí pero no obtienen rentabilidad, ¿cómo es ese tema? Es una decisión que, no los plazos fijos, los depósitos a la vista que tienen los bancos, una parte la podían encajar en Lelic, ahora la tienen que encajar en un encaje que no les da una remuneración. O sea, ¿se termina el tema de las Lelic? No es que se termina, sino que van desactivando por partecitas. Entonces, esta es una parte que eso va a generar cierta emisión monetaria porque los bancos se van a dar vuelta, van a bajar las tasas de plazos fijos, eso va a generar alguna salida de depósitos que van a buscar el dólar de la brecha porque estás en un contexto de cepo fuerte. Los bancos van a tener a su vez menos liquidez para ir a Lelics, el Banco Central les baja la tasa a los bancos, con lo cual los bancos ven cada vez menos atractivo y eso va a generar que parte de las Lelics se termine generando una emisión monetaria. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Digo, el problema es que la demanda de dinero es la que está cayendo, la gente no quiere pesos, quiere dólares. Las Lelics lo que hacía era retener pesos, era una especie de muro de contención para que los pesos no se fugaran y no aceleraran ese intercambio de dinero que genera inflación o hiperinflación en definitiva. Exactamente, las Lelics es un papelito que le coloca al Banco Central a los bancos, entonces esa plata queda retenida, los bancos no la prestan. Lo que pasa es que como el programa económico no viene teniendo credibilidad, la tasa que tiene que pagar el Banco Central es muy alta. Entonces terminaba además generando emisión monetaria por los intereses que tenía que pagar de las Lelics. Emisión, cuando vos decís emisión monetaria, que es un gran tema en Argentina, la idea de que hay un Estado deficitario que emite dinero, ¿no es en esos términos clásicos que estás hablando de emisión monetaria? No, esa era una emisión endógena por los propios intereses que genera las propias Lelics. La emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, eso venía bastante acotado, empezó a tener después de las PASO algo de aire porque de las PASO para acá la base monetaria aumentó 120 mil millones de pesos, una parte fue por eso porque el Tesoro necesitaba financiar caja y con el riesgo país arriba de 2 mil puntos básicos no tenía financiamiento. Entonces la emisión monetaria empezó a funcionar como parte de eso, la otra parte de la emisión monetaria tiene que ver con este desarme de Lelics, con lo cual, y la otra parte es lo que tiene que ver con intereses. Ahora lo importante es que genera o no genera inflación, bueno, el problema es que mientras la demanda de dinero siga cayendo y no haya un programa económico que dé certidumbre, no haya un plan de estabilización en una economía que piensa en dólares, donde las paritarias tienen inercia, tienen que fijar la inflación pasada y donde tienen la economía indexada, puede ser muy peligroso desarmar desordenadamente las Lelics sin el programa de estabilización en términos de una espiralización de la inflación. Si no hay confianza en el peso, las dos cosas tienen que ir unidas, generar confianza en el peso y desarmar las Lelics. Por eso es clave que esté el programa económico lo antes posible, aún en la transición, si es que se va a desarmar las Lelics. Ahora, una cuestión, porque a ver, una de las reproches que le hace la oposición ganadora en las elecciones y le hizo durante la campaña al gobierno, fue que el uso de las reservas y la tasa de las Lelics era una manera de financiar la campaña, mantener la economía más o menos estable, mientras se llegaba a la elección general de octubre, del pasado domingo. Cuando Alberto Fernández señalaba que se estaba, de alguna manera, alimentando esta rentabilidad de la timba financiera, para simplificarlo muy groseramente, con la tasa de las Lelics, ¿tenía razón en parte? Mirá, lo que pasa es que cuando hay un modo corrida, las PASO para acá se fueron 20.000 millones de dólares de reservas, frente a la incertidumbre que se generó. Cuando estás en modo corrida, todas las herramientas que pueda aplicar el Banco Central tienen costos. O sube la tasa de interés, o entrega reservas para que el tipo de cambio no salte y genere una espiralización de la inflación, o deja correr al dólar. Cualquiera de estas tres va a generar crítica del otro lado. Entonces, claramente que ahora con el CEPO fuerte, el Banco Central empieza a tener margen para, las reservas no se te van tanto, podés bajar la tasa de interés, pero el CEPO no soluciona nada. No ataca las causas estructurales por las cuales hay falta de credibilidad, y se venía generando drenaje de reservas por tres vías, por vencimiento de deuda, porque el Banco Central tenía que vender, y por la salida de depósitos en dólares. No es que la demanda de dinero se estabiliza y empiece a haber confianza porque hay CEPO. El CEPO es, contengo, digamos, a presión, el tipo de cambio oficial, pero fíjate que toda esta emisión monetaria que va a haber hasta diciembre, donde el Tesoro tiene que cerrar una brecha fiscal de 250 mil millones de pesos, ¿cuánto es eso? Es el 18% de la cantidad de dinero que hay hoy. Entonces, atemos la emisión monetaria que va a hacer el Banco Central con esta baja de tasas, con la necesidad de caja que se le acumula el Tesoro en diciembre, en un contexto de baja de tasas. En diciembre es a la nueva gestión de gobierno. Sí, en todo diciembre tenés ese agujero fiscal que se concentra por la propia estacionalidad del gasto, aguinaldo, jubilaciones. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso, con el CEPO fuerte, el dólar oficial puede estar contenido, pero la factura te la va a pasar la brecha. Claro. Y una aceleración de la inflación en diciembre que es muy difícil que no esté esa aceleración de la inflación. Federico, se habla de un trabajo conjunto que se va a ir haciendo a lo largo de la transición hasta la asunción en diciembre, entre la gestión saliente y la gestión entrante. Y muy bueno que esté eso. Eso es muy bueno. Ahora, la decisión de bajar las tasas de las LELIC y ir desarmándolas, desmontándolas, ¿está consensuada? Porque si no se consensuó, ese programa económico que todavía no se conoce, ni siquiera se conocen los nombres que van a sostener en términos del Ministerio de Hacienda o de Economía, bueno, puede estar condicionado por esas LELIC, de alguna manera presionado por esa desarme de las LELIC. Mirá, es clave esa pregunta. No hay algo oficial, digamos, no hay un consenso, digamos, público. Pareciera que no hay un acuerdo. Puede haber un acuerdo tácito. Claramente estaban las expresiones de Alberto Fernández donde manifestando, digamos, su oposición a todo el tema de las LELIC, con lo cual eso puede, evidentemente, condicionó a la gestión actual del Banco Central, si hay un acuerdo no explícito, no se sabe. Pero el problema es que si está esa convalidación del Banco Central, pero no aparece el programa económico y persiste la inestabilidad y la caída en la demanda de dinero, eso va a ser un costo para el gobierno entrante. Claro, abrió la canilla de pesos que se están yendo ahí a la calle y perdiendo valor. Es parcial, no es que se desarma de un día para el otro, se va a ir desarmando de a poco. El Banco Central da la señal de que afloja un poco las tasas, eso genera algo de emisión. Claramente es un quiebre respecto de la política económica que venía anteriormente, pero claramente se va la baja de tasas en un contexto donde la inflación, las expectativas se aceleren. La tasa real, que es lo que le queda al depositante después de la inflación, en un plazo fijo, se va a achicar. Entonces, el problema sí empieza a haber salida de depósitos en pesos que van a buscar dólar de la brecha. Claro. Ahora, Federico, es inquietante lo que planteas, ¿no? Porque entonces hubiera sido conveniente no bajar la tasa de las LIC hasta que el futuro gobierno asuma. La verdad que lo conveniente hubiese sido que esté todo sincronizado, que haya una convalidación del Banco Central de bajar las tasas de interés, pero que venga de la mano de un plan económico. El problema es al revés. Si acá aparece un programa económico medianamente racional, en lo monetario, en lo fiscal, las señales a negociar la deuda, eso es muy importante porque es lo que te permite estabilizar el dólar, si eso aparece, la tasa de interés va a bajar sola. Claro. Porque hay mucha falta de credibilidad. De una manera más virtuosa sería eso. Con poco que se haga, en términos de las señales políticas, hay mucho margen para bajar la tasa y hay mucho margen para que la demanda de dinero, que está muy golpeada, se recomponga. Y que entonces eso dé lugar a hacer emisión monetaria sin que genere inflación. Claro. Pero el problema es que si alguno de los cables se desactiva mal, o no aparece esa credibilidad... Sí, sí. Diciembre puede ser más complicado. ...puede generar un riesgo de espiralización. El objetivo puntual de, bueno, ¿por qué decidimos desmantelar gradualmente, paso a paso, las LIC a partir del lunes después de las elecciones y bajar su tasa? O sea, ¿cuál es? Yo creo que tiene que ver con alguna convalidación del Banco Central en función de cuál es la dirección del gobierno entrante. Pero si no conocemos todavía la dirección del gobierno entrante. No, pero sabemos que... En las conversaciones vos decís que hay más información entre el gobierno y el gobierno entrante. Pero además, públicamente sabemos que el gobierno entrante es muy crítico de las LICs. Claro, es muy crítico de las LICs, pero como bien vos señalás, hay que ir desarmándolas en un contexto de un proyecto económico bien claro. Exactamente. Tiene que formar parte de un programa económico. Digamos, la LIC tiene que ser una parte del programa económico, no al revés. Y la sincronización es muy importante. No puede estar primero el desarme de LICs y después el plan económico. Claro. Porque hacer mal lo de las LICs te puede condicionar mucho diciembre, enero, febrero. Los primeros meses del año que viene vencen un montón, tenés un montón de vencimientos de deuda en pesos. Entonces, todo eso puede complicar ya una macro que viene muy complicada. Ahora, Federico, el hecho de poner este cepo tan estricto y al mismo tiempo bajar la tasa de los pesos, ¿no parece estar alimentando finalmente que esos pesos se vayan a los dólares paralelos? Totalmente. Entonces, ¿por qué se toman esas medidas, esas dos medidas al mismo tiempo? Bueno, es que en realidad, cuando estás en modo corrida y pones un cepo, eso te da margen para bajar la tasa, porque el dólar oficial está más controlado por la fuerza, por el cepo. ¿Qué pasa con bajar la tasa? ¿Que la producción empiece a reactivarse? Que haya peso disponible para la producción, que aflojes un poco la restricción monetaria, que las empresas tengan crédito y puedan financiar aumento de paritarias. Ese es el contexto, entonces, claro, ¿no? Pero esa sería la salida virtuosa. El problema es que si no hay confianza, los pesos van a buscar el dólar. Claro. Y el dólar te va a generar más expectativa de inflación. Y si la brecha sube mucho, las expectativas de inflación juegan más cerca del dólar de la brecha que el dólar oficial. Claro. Ahora, está clarísimo. Ahora, cuando los empresarios tienen que pagar, negociar paritarias, pagar anaguinaldos y pagar sueldos, este desmonte, desarme de las LELIC, baja interés, les conviene. Puede aflojar, pero ojo. Puede aflojar, sí. Después está la cuenta de cuál es el poder adquisitivo de ese aumento del salario. Claro, claro. El problema es que si se hizo de forma desordenada... Sí, es complicado, ¿no? Es muy complejo, es una sábana corta. Claro. Y ahora, Federico, la gente común que ahorraba en dólares, no los 10.000 dólares por mes, porque eso no es gente común, gente que le sobraban unos pesos, los afortunados que todavía pueden tener unos pesos extra en la Argentina, iban y compraban unos dólares, más de 200 dólares, ponele 1.000 dólares por... Esa gente que ahora no puede comprar esos dólares mensuales, y además la tasa de los plazos fijos baja porque bajó la tasa de la LELIC. ¿Es la más perjudicada de los sectores, de los actores de la economía? Por supuesto, los sectores vulnerables en niveles de pobreza son siempre los más perjudicados, pero digo, las clases medias que ponían unos pesos ahí en los dólares. En Argentina se ha acostumbrado mucho a esto de la tasa real negativa para impulsar el crédito. A ver, ¿qué es eso? La tasa real negativa es, ponemos tasas muy bajas, aún por debajo de la inflación para estimular el crédito de una pyme, pero acá hay que pensar que para que haya crédito tiene que haber ahorro primero. Hay que cuidar al depositante que deja la plata en pesos, en moneda local, y cuidarlo significa que la tasa de interés le tiene que compensar la inflación y algo más, si no va a ir siempre al dólar. Entonces, claramente que se terminaría perjudicando si se convalida. Todavía no estamos en esa zona de tasas reales negativas, pero lo pongo como una alarma, no ese es el camino. Claro que estas tasas son altísimas y tienen que bajar, pero tienen que bajar producto de la credibilidad, y para que haya crédito a una pyme, primero tienes que cuidar al depositante que deja la plata en la moneda local. Grandes depositantes, pequeños depositantes. En los bancos, ¿los depósitos son en términos de volumen de los pequeños depositantes o de los grandes depositantes? No, tenés muy repartido entre minoristas y también tenés muy fuerte en lo que tiene que ver con mayoristas, empresas, fondos de inversión. El total de depósitos del sector privado es aproximadamente el total de dinero en circulación de la economía. Sí, equivale a eso. Fíjate qué expansión podés generar si no hay confianza y pensás a generar salida de ahí. Claro, duplicar la base monetaria, la famosa base monetaria. Bueno, lo que tenés en depósitos es lo que tenés en Lelix. Detrás de las Lelix, desarmar de forma inestable las Lelix es desproteger a los depósitos. Detrás de las Lelix están los depósitos. Los bancos toman depósitos y colocan en Lelix. Claro, estos depósitos, ¿no tenés claro los porcentajes de cuántos corresponden a mayoristas y a minoristas? Exactamente no, pero está bastante repartido. Y tiene mucho volumen el depositante minorista. El depositante minorista. Ahora, ¿cómo fue la corrida después de las PASO de ese depositante minorista que tenía plazos fijos en pesos o eventualmente en dólares en los bancos, pero ante el temor de la incertidumbre electoral y de la incertidumbre que se viene, retiró esos depósitos? Mirá, los depósitos en pesos vienen bastante, se la bancaron bastante. Tuviste la salida de depósitos en dólares. Eso cayó 12 mil millones de dólares. Privados. Privados, depósitos en dólares. Ahora, depósitos en pesos, empezaste a tener una caída. Pero están, digamos, en zona estabilizada porque vení de tasas altas. Claro, pero ahora empezás a bajarlas. Claro, pero además tenés... ¿Cuánto está la tasa hoy de un plazo fijo? 60%, 55%, estás en ese rango. ¿Cuánto estaba antes de la decisión de las LELIC? Es que todavía no empezaron a bajar. Bajó más la LELIC que la tasa de depósitos. Depósitos estaban arriba de 60, ahora ya vas a la zona de 55. Y la de plazo fijo va a seguir bajando porque a partir de este requerimiento del cambio de encajes, que corre a partir del 1 de noviembre, los bancos van a empezar a aflojar la tasa de depósitos. Entonces, es muy importante ver el efecto de segunda vuelta, qué pasa con... Premian a los bancos por tener pesos, esa es un poco la idea. Ahora, claro, el Banco Central le deja de pagar a los bancos, los bancos tienen afectada su rentabilidad, pero ¿qué hacen los bancos? Bueno, afectaste la rentabilidad, descargo con los depósitos. Entonces, todo eso es lo que configura este escenario de tasas para abajo, emisión monetaria, cubrimos la brecha fiscal del Tesoro cuando no hay financiamiento. Probablemente, con el cepo fuerte, el dólar oficial puede estar contenido, pero me parece que acá, como decías vos, la brecha, el pase de factura va a estar sobre la brecha y sobre la inflación de diciembre. Esperemos que cuanto antes venga la consistencia monetaria y fiscal, porque Argentina tiene tres problemas claves, es no solamente el problema fiscal, ir a un superávit fiscal, sino también tiene la restricción de dólares. Para crecer necesita dólares, y en el medio tenés que no tenemos moneda. Si no hay moneda, no hay créditos... No tenemos moneda porque venimos de licuación sobre licuación, por financiar déficit fiscal o con emisión o con deuda. Claro, claro. Ahora, si uno piensa en estos minoristas y mayoristas que tienen sus dineros, en los bancos y los están retirando, están pensando qué hacer ante el cambio de reglas del juego en un contexto de falta de plan económico, porque el del gobierno actual ya casi que no cuenta, faltan muy pocas semanas para que deje de ser gobierno. La idea es que se va a trasladar a los dólares paralelos, porque hay varios, sin entrar en esas diferenciaciones. Los que terminan ganando ahí son los mayoristas que tienen mayor poder de negociación por los volúmenes que manejan, y los minoristas, los compradores minoristas del dólar paralelo, terminan pagando precios más altos porque sus volúmenes son menores. Y generalmente los mayoristas pueden, por su volumen, negociar una tasa más alta que la del minorista. Claro, por eso. Eso es un problema para los minoristas. El minorista, si quiere ir a la brecha, va a tener que pagar un dólar más alto, el mayorista también, en ese sentido. Pero en términos de acceso a tasas, generalmente la tasa del mayorista es más atractiva. Ahora, para evitar que se vaya la brecha, si tenés el programa económico y da cierta racionalidad, eso te puede jugar en contra. Podrías bajar la brecha si aparece eso. Lo que pasa es que por ahora no hay señales. ¿Qué tres señales de ese plan económico tendríamos que conocer en el menor tiempo posible, en el plazo más breve, para que las cosas se tranquilicen de una manera más virtuosa y sustentable? Mirá, tenés que atacar varios frentes. Primero, tener un programa viable políticamente de cómo llegás a equilibrio fiscal. Ahí tenés dos herramientas que hay que seguir con cuidado. Retenciones, realmente se venga un aumento de retenciones. ¿En todos los sectores? Yo creo que sí, o quizás diferenciado entre valor agregado y no, pero eso te puede dar margen para cerrar fiscalmente. Claro. Ojo con lo que pase con la indexación de las jubilaciones. Digamos, ahí hay una herramienta... Claro, que hay una inflación, ¿no? El problema es que las jubilaciones indexan a la inflación pasada. Si eso no lo cambiás, las jubilaciones van... Y bajar la inflación en un buen escenario, eso te genera más déficit fiscal. ¿Escuchaste alguna declaración de Alberto Fernández o sus economistas en ese sentido? No, pero podría haber alguna herramienta que te permita ir a la indexación que tenías antes de diciembre de 2017. La actual indexa a la inflación pasada, con lo cual bajar la inflación fiscalmente te complica. La inflación fiscal anterior iba contra salarios y contra recaudación. Y hoy estás en un contexto donde la recaudación va por detrás de la inflación, con lo cual eso te daría aire fiscalmente. Y la oposición... Necesitas una decisión de la corte. Una decisión de la corte y la oposición criticó el cambio de la indexación. Exactamente. De manera que la oposición que va a ser el gobierno, de manera que podría haber una puertita y una ventana. Retención y si ese cambio en la indexación te puede dar mucho aire fiscal y eso allanar el camino para ir a un equilibrio fiscal. Después tenés que solucionar el tema de la deuda, es clave. Para tener una solución viable y rápida con los acreedores privados, que es lo que te permitiría descomprimir y generarte dólares, Argentina para crecer necesita dólares. Para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que eso tenga poder adquisitivo, necesitas dólares. Y nuestro nivel de exportaciones no da todavía. Eso es largo plazo. Entonces, necesitas negociar con los acreedores. ¿Con los acreedores privados antes que con el FMI? Yo creo que sí, porque el fondo te va a decir, primero, hacer una quita fuerte a los acreedores privados y después venís a conversar conmigo. ¿No había una puja entre el FMI? ¿Hay una puja? Claro, y entonces, ¿por qué el FMI va a decir primero la quita a los acreedores privados? Porque el FMI se quiere asegurar su dinero, entonces dice, recortame la quita a los acreedores privados, así tenés más dólares para pagarme a mí. Recortame la quita es que el porcentaje sea menor. Hacelo una quita a la deuda que tenés con los privados. Esa es la postura del fondo. Haceme una quita a la deuda que tenés, pero una quita... Con los bonitas. Sí, está bien. Pero cuando decís quita, ¿qué es? O sea, el porcentaje que le vas a pagar finalmente... Finalmente quita se le dice cuando le debes 100 y le haces una quita sobre eso, te devuelvo 80. Sí, una quita del 20%. También puede ser una quita a valor presente cuando le extendés el plazo, pero no una quita nominal. Ahí hay una quita a valor presente. Claro, lo que le está diciendo el FMI es, no le devuelvas todo, hacelo una quita para tener plata para devolverme a mí. Exactamente, ahora. El problema es que el problema con el fondo lo tenés, al fondo le tenés que devolver la plata en 2022 y 2023. Eso te da tiempo. Claro. El problema con los acreedores privados lo tenés ahora. Claro. Lo tenés, los primeros seis meses, el año que viene te vencen 30.000 millones de dólares con el sector privado de bonos. ¿Están muy dispersos? ¿Son algunos fondos...? Mirá, tenés fondos, tenés minoristas. Ahora, el 90% de esos vencimientos son bonos con legislación local. Eso es un detalle, pero no es menor. Local, Argentina. La legislación internacional tiene cláusulas que protegen al acreedor, al bonista, legales, como las CACs, cross default, y la legislación local no lo tiene. Eso te da margen para empezar a negociar con lo local más rápido, que es donde está tu problema. Porque parte de evitar el problema de una espiralización de la inflación tiene que ver con solucionar el problema de la deuda. Entonces, eso es lo otro que tenés que hacer. Para que sea amigable la solución con el mercado, y para bajar el riesgo país, eso tiene que venir de la mano, el combo tiene que incluir consistencia fiscal. Si no, no podés hacer una solución amigable de la deuda. Eso, a ver, ¿por qué no podés? Porque no te podés prometer algo que no vas a poder cumplir. Exactamente. Para que sea una salida a la uruguaya, donde fue muy amigable, no hiciste una quita fuerte. ¿Cuánto hizo Uruguay? Uruguay no. La quita fue del 10%, muy baja, a valor presente, no nominal. Pero pasó de un déficit fiscal de un punto del producto, en 2002, a 3% en 2004. A 4% después. ¿Sólo por obra de esa reestructuración de la deuda? Tuvo un viento de cola, 2003-2004. No lo tenemos. No lo tenemos. Por eso eso va a requerir cintura política para hacer un plan fiscal consistente. Y ahí te digo donde están las dos herramientas, las retenciones y el cambio en el indexador de la fórmula de las jubilaciones. Esas pueden ser dos ventanas que se puedan usar para mejorar las cuentas fiscales, generar credibilidad. Y eso te permitiría que la negociación con los acreedores privados sea más rápida. Federico, ¿por qué los acreedores privados estarían dispuestos a aceptar una quita mayor? Porque prefieren eso antes que un default. y o por qué ganaron mucho ya en estos años. No, la quita fuerte se convalida cuando la economía termina chocando y termina defaulteando. Pero eso te llevaría a un proceso de negociación más largo, más tiempo fuera de los mercados. Y van a perder también los mercados. Menos dólares disponibles, con lo cual sería el peor de los escenarios. Hay que evitar ese escenario. Y hay herramientas para hacerlo. Y el otro punto que hay que tener... Antes de pasar a ese punto, Federico, la persona para negociar, es lo mismo que negocia esa quita con los privados, los mercados privados. Una figura como Guillermo Nielsen, que una figura como Kulfas. Bueno, claramente importa, digamos, una persona que ya tuvo experiencia en esto. Guillermo tuvo mucha experiencia en el 2005. Es una señal muy distinta, ¿no? ¿Qué le dice a los mercados, uno u otro? No, yo creo que más que lo que dice uno u otro, lo importante es con qué programa económico venís. Porque puede ir tal persona, pero si el programa económico va para una dirección distinta, tampoco puede generar credibilidad. Con lo cual lo importante es, claramente que importa con quién te vas a sentar, si tiene ya alguna expertise en tema de deuda, pero si tu programa económico no acompaña y no le decís a los inversores que vas a comprometerte con la consistencia fiscal, puede ir Milton Friedman, que no va a generar credibilidad. Entonces, por eso es muy importante eso. Ahora, la consistencia fiscal es vista por algunos como un sinónimo de ajuste. Un gobierno venido de una fuerza que, bueno, se autodefine como popular. ¿Puede pensar en una política fiscal que no represente necesariamente un ajuste? Muy difícil. Es muy difícil, esto lo hablamos, yo creo que por la forma en que llega la economía, es muy difícil financiar populismo y que eso salga bien. Yo ni siquiera digo llegar al extremo de financiar populismo. De no bajar el gasto. De no bajar el gasto, de atender necesidades sociales, de proteger a los sectores más vulnerables, generando algún punto de déficit. ¿Eso es posible o es una señal pésima en esa negociación con los mercados privados? Tenés herramientas para que el ajuste fiscal no vaya contra el poder adquisitivo del salario directamente. Podés moderar las tarifas, las retenciones es eso. ¿Moderar las tarifas de gas o de combustible o de nafta? Yo creo que gas justamente es una apuesta fuerte de vaca muerta, con lo cual ahí va a haber recomposición de precios, porque es la señal de la inversión. Quizás electricidad, eso puede moderarse por un tiempo. Ahora, las retenciones, por ejemplo, a mí no me gustan, porque el problema de Argentina es cómo generar más exportaciones de forma sostenida. Las retenciones van contra eso, pero cuando estás en situación de emergencia. Tenés un dólar alto, un tipo de cambio ajustado por inflación alto, y necesitas cerrar fiscalmente. Y el poder adquisitivo viene muy golpeado. Cayó 22% el poder adquisitivo durante el gobierno de Macri. Bueno, las retenciones... De punta a punta hasta ahora, claro. Las retenciones es una herramienta para cerrar fiscalmente sin, digamos, seguir presionando contra el poder adquisitivo del salario. ¿Pensás que la clase dirigente empresarial aceptaría de una manera un poco más, sin menos reacción, un aumento de las retenciones? A la luz de lo que pasa en Chile, por ejemplo, las protestas de Chile no son solamente los sectores más vulnerables, sino también de las clases medias, avizorando horizontes de mayor inquietud social, ¿podrían hacer su aporte aceptando un mayor nivel de retenciones? ¿O hay una lectura racional que dice, no, es lo peor que se podría hacer aumentar las retenciones? Como todo impuesto es muy, digamos, cuestionable. Yo creo que en la situación que estás, las retenciones se fueron licuando porque las retenciones que se pusieron en 2018 eran 4 pesos por dólar. Entonces tendría que haber sido una licuota, fue una señal para que... Un porcentaje, decís, claro. Tendría que ser un porcentaje. Para que se fuera actualizando con el precio. Entonces hay margen para recomponer por el salto en el dólar y la licuación que hubo, se licuaron. Claro. Ese es un diálogo posible. Dentro de cánones razonables. Claramente, digo, si estás en un contexto de cepo, brecha alta, retenciones, eso si perdura en el tiempo, vas a complicar un montón las exportaciones. Claro, que es la madre de todas las batallas. Es a lo que Argentina tiene que ir para construir una economía sólida. Para que el poder adquisitivo del salario crezca sostenidamente, tenés que generar dólares. Y no los tenés que generar endeudándote. Sector externo. Inversión y exportaciones. Pero todo eso requiere una señal de precios relativos. Y lo último que te decía, el paréntesis, el plan de estabilización también es importante porque la economía argentina arrastra inercia. Las paritarias tratan de replicar la inflación pasada. Es muy indexada por contratos, jubilaciones. Entonces, necesitas el acuerdo, digamos, de precios y salarios que acompañe la consistencia monetaria y fiscal, que es lo principal. Y el último punto era este, el plan de estabilización, porque me hablabas de un punto... Tiene que acompañar la consistencia monetaria y fiscal por la inercia y la indexación propia que tiene la economía. Necesitas cintura política para ordenar las paritarias. Y lo que te comentaba de, si las jubilaciones siguen indexando la inflación pasada, va a ser muy difícil ajustar fiscalmente y enmarcar las jubilaciones dentro del acuerdo de precios y salarios. Te vas a quedar descoordinado. Bueno, muy interesante, Federico. Realmente un panorama muy claro de cómo juegan todas estas variables y lo dificultoso que es la necesidad del diálogo político, ¿no? Entre la fuerza política saliente y la entrante. Muchas gracias, Federico. No, por favor, un placer. Vamos ahora a escuchar las palabras del presidente de Chile, Sebastián Pizzo.